hola mis queridos internautas de youtube bienvenidos un vídeo más de gama digital como vieron en el título hoy hablaremos del nuevo samsung galaxy s 21 fe el terminal más económico de la serie s 21 y el cual tiene unas características de primera línea así que si no quieres perderte todo acerca de este nuevo celular no te despegues de la pantalla que ya comenzamos sin duda alguna todos teníamos una incertidumbre con respecto a este terminal ya que se rumoreaba una posible cancelación a causa de la crisis de los semiconductores y es que este de hecho ha hecho estragos en los catálogos de casi todos los fabricantes pero por fin ya tenemos entre nosotros a este nuevo terminal con ello el galaxy s 21 fe se convierte en el primer teléfono por parte de samsung para debutar en este año 2022 este terminal se coloca entre los gamas altas del fabricante aunque con pequeños recortes para hacer así más accesible al público para conocer más a este dispositivo adentrémonos a su ficha técnica comenzando con su pantalla veremos un panel dynamic amoled 2x de 6.4 pulgadas con resolución full hd plus y una tasa de refresco de 120 hertz aquí también veremos incluido un lector de huellas tras el panel dentro de este dispositivo nos encontraremos como ya es costumbre dos versiones una con snapdragon el cual es el snapdragon 888 y la otra con exynos 2100 este último para el caso de méxico ahora los complementos para los procesadores serán de 6 u 8 gigas de memoria ram y 128 o 256 gigas de almacenamiento interno en cuanto al apartado fotográfico veremos una configuración triple la principal de 12 megapíxeles un ultra gran angular de 12 megapíxeles y al último un telephoto de 8 megapíxeles con un óptico 3x veremos que la resolución de las cámaras es inferior a la de sus hermanos mayores pero algo muy bueno es que seguimos contando con su óptico en lugar del clásico sensor macro o de profundidad que suelen ser de baja resolución y que es muy común en otros modelos en este mismo rango y no olvidemos las selfies ya que para esto se encuentra a cargo un sensor de 32 megapíxeles en una perforación frontal con respecto a la autonomía tendremos una batería de 4500 miliamperes con una carga rápida de 25 watts además pese a tener un cuerpo de plástico nos incluyen carga inalámbrica y carga inalámbrica inversa algo que le da un pequeño plus y se agradece en cuanto a lo referente a la conectividad contaremos con redes 5g wifi bluetooth nfc y usb tipo c entre otras cosas veremos que llegará luciendo android 12 bajo la capa de one ui 4.0 también no hay que olvidar que nos incluirán la certificación ip68 lo cual nos garantiza un uso contra el agua y el polvo llegando ya por último tenemos la disponibilidad y precio este nuevo galaxy s21 efe vienen en colores negro blanco verde olivo y violeta en cuanto a sus precios tenemos que la versión de 6 128 tendrá un precio de 925 dólares aproximadamente y para la versión 8 256 un precio de mil dólares aproximadamente esto en el caso de méxico por lo cual en otras regiones o países puede tener un cambio ligero por fin tenemos entre nosotros al galaxy s 21 baratos por así decirlo un buen teléfono que nos ofrece características de la serie galaxy s 21 con un precio más económico pero recortando ciertos aspectos pero cuéntame a ti qué te parece este nuevo terminal te parece que vale la pena cuéntamelo todo aquí abajo en la cajita de comentarios y si te ha gustado el vídeo no olvides regalarme un like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte mi contenido sin más que decir yo soy javier y nos vemos en un próximo vídeo bye